Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Angler The Angler, claro de guay Vamos a jugar por primera vez oficialmente en el mapa de España, Aguas Claras Y bueno, estuvimos en... Bueno, estuvimos ya en este mapa en el directo, ¿vale? Pero, quiero dejar un poquito la introducción y tal Para tener un vídeo grabado de esto, ¿vale? El jamón y todo allá a la derecha, ¿eh? ¡Bua! ¡Más jamón! ¡Qué hambre me ha entrado! El atajo del Rey Hugo A tower and walkway that cuts across the mountains Which you'll be able to fish off, if you like I'm kidding, by the way Also of Anca Molina, sure If you'd like to see architecture The castillo de la vasta vista And the evolution to the core Even in its sense of humor All wrapped in some of the most gorgeous countryside I've known to man Sobre esto la introducción, ¿eh? Este mapa Welcome to Aguas Clara Welcome to Aguas Clara Bueno, pues La segunda vez que vemos esta introducción aquí en el canal La primera fue en directo, ¿vale? En la... En Early Access Y la verdad que... Bueno, cuenta chetada con todo, nivel máximo Aquí estamos en nuestra cuenta Pequeñita, chiquita Sin saber jugar Sin tener equipamiento muy bueno Vamos a ver qué tal se nos da Vale, si no, que hacemos pequeñines, tío Que pescamos pequeñines No pasa absolutamente nada, ¿vale? Ubicación, Aguas Claras Esto... Bueno, esto ya lo hicimos Esto me lo voy a saltar yo un poquito ¿Vale? No lo voy a repetir en este vídeo Y... Bueno Seguiremos con... A ver, bueno, el peligro El peligro no entre ¡Ja! Pues yo estaba adentro ¡Ja! Bueno, en primer lugar quiero comprar anzuelos Que creo que ya tengo Los justos para cazar Pescar, perdón Cosas de principiantes, ¿no? Que preguntáis ¿Por qué tengo anzuelos comprado? Este es para nivel 15 Este para nivel 22 ¿Por qué los tengo? Vale Cuando salió el juego No había Este sistema de niveles No estaba esta prohibición Pero si lo tienes ya comprado de antes Pues no te lo van a eliminar ¿Vale? Pues lo tengo Es una cosa que Jugamos a favor Tenemos un 3 y un 1 De anzuelos Está muy bien Tamaño No puedo comprar más Puedo comprar 10, 9 y 8 Nos queda nada para subir al 8 Para comprar el 7 Y bueno En cuanto a cebos También tengo Tengo cebos de nivel superior Al que estoy Pero por lo que os he comentado Pero bueno A nivel 8 Que no nos falta nada Compramos todos Flotadores Pues bueno Es lo que nos toca utilizar ¿Vale? Me he dado cuenta Que tengo unas cañas Que son Estas de aquí Voy a quitar esto Un momentito Bueno Las estábamos viendo Estas de Bytecasting Una bastante buena Esta pesada Tal, tal Esto era de un pack Que regalaron Un poco después Del lanzamiento del juego ¿Vale? Tengo carretes también Por encima de mi nivel Tenemos Cranbyte Aquí también Tenemos cositas Interesantes Para empezar a A jugar ¿Vale? Y a pescar un poquito En este mapa Y bueno Sabéis que como este Es mi partido oficial No es mi cuenta chetada De los Early Access ¿Vale? Que nos regalan Pues nos toca Investigar un poquito El mapa ¿No? Un poquito de Bueno Cocar carretera Y ver que hacemos ¿Vale? Pero bueno Para empezar Cogemos el coche Buscamos una lancha Y nos vamos a otro lado Lo mismo aquí Puedo pedir lancha Echamos un vistazo ¿Vale? Pues yo creía que esto Al ser el juego ya oficial El mapa oficial No es Early Access Y vamos a tener Misiones O alguna cosita para hacer Pero no Tenemos un poco de libre albedrillo ¿Verdad? Podemos hacerlo Lo que queramos Un poquito No me ha dado misión No me ha dicho Donde tengo que ir ni nada Entonces Joder Mira que pedazo Mapa tengo Para hacerlo Que me salgan los cojones Luego no sé Si habrá misiones secundarias Si tengo que ir a algún sitio especial Para iniciar Las misiones Pues Alguien me lo diga Porque vamos De momento Este vídeo va a ser De ir por mi cuenta Vamos a ir hasta aquí Yo creo que aquí Pedimos la lancha En Early Access Y vamos a pescar un poco Por las orillas Pequeñitos ¿Vale? Charcas y tal Vamos a ir buscando sitios En los que yo pueda pescar A gusto ¿Vale? Y sobre todo Ir a sitios de interés ¿Vale? Sobre todo pescar en río También Me interesa ¿Vale? Hay muchas cosas que hacen En este mapa Porque es mapa nuevo ¿Vale? A ver Tengo muchas cosas que hacen En el primer mapa En el segundo No lo tengo ni comprado Porque para ese No estuve en el Early Access Entonces Madre mía Vamos a ver ¿Qué podemos hacer chicos? De momento Vamos a movernos con el coche El mapa No sé qué son estos Caminos rojos Yo creo que Claro Es para ir andando ¿Verdad? Yo me he metido con el coche Yo creo que esto es para ir andando ¿No? Como una guía del camino En plan Bueno aquí te pasa el agua ¿Vale? Pero yo me voy a meter Con el coche por aquí ¿Verdad? A ver No es lo correcto Tenga tu cochecito fuera Aparcado Y te vienes para acá andando Es lo suyo ¿Vale? Pero bueno estamos en un juego Yo me metería con el coche hasta aquí Esto loco ¿Vale? Así que Vamos a pescar aquí Aquí estuvimos también Aquí en el Early Access Y antes he cogido un coleccionable Una especie de cuadro O pintura Mira aquí hay algo también Desafío de ubicación de pez Doctor 2 2 Y ahí pone plata Una tenka Mira aquí pone tenka Lo que me dijiste Tío que se llama tenka en verdad Buenísimo ¿Eh? Dijiste aquí se llama tenka tal Yo pues no lo sabía claro Vale Pues nada Voy a pescar con mi equipo Voy a coger la caña chiquita La más chiquita que tengo ¿Vale? Hasta el carrete y todo Así que vamos a ver que pillamos Tío ¿Qué tenemos? Tenemos Ah un gusano Un gusanico Venga vamos a tirar cusanico A pescar Han picao Han picao ¿Cómo? Ha picao un gigante Me va Me va a romper Pero si no tiro la caña chiquita Le he quitado un montón de tensión Oh pues si está aquí Toma un carpín Let's go Harina 20 Me han regalado 20 de harina 20 sanguijuelas ¿Por qué? Porque he subido nivel ¿No? 20 hígados Vale vale Hemos subido nivel me parece No estoy seguro No estoy seguro ¿Vale? Está bien A cada nivel te regalan cositas No lo sabéis ¿Vale? Vale Nada Bienvenido carpín Con la caña chiquita Escúchame Cuidado Vamos a ver la otra La otra está un poquito Por encima de mi nivel Lo que he contado antes Le tengo que quitar un montón de tensión Tío Que se rompía ¿Eh? ¿Y esta vez qué tenemos? Vale El mismo gusano Pero el hilo es rojo O sea se ve un montón ¿Vale? Voy a tirarlo esta vez para allá A pescal A ver si llamo el pez ¿Cómo llega? Hostias Aquí los pezcicos Están hermosos ¿Eh? Me he acostumbrado Al equipamiento Todo chetado Del Early Access Tío Me cojo mi No me lo rompas Por favor Tengo que parar de recoger Tío Esto es lo que hace Un buen pescado Vamos Ah nada Es facilito Esta caña está un poco Ay es que me la rompe ¿Eh? ¿Aseguramos? Este es más grande ¿Eh? Madre mía Si lo si hago el desafío Si hemos pillado el desafío Si no se lo hace Tío Si no se lo hace Si no se lo hace La verdad Pero bueno El señor Es el centro De la foto Tendrá que ser Pez No estoy muy de acuerdo En que pase eso así Pero bueno Hacemos así un poquito Que tiene cara de psicópata Mi personaje Tío Me va a tapar en la cara Hacemos así Ala ya tengo foto Para mi natura Vale Pues ya está Vamos a salir de aquí Así Y ya está Nos ha dado un montón De crédito ¿Verdad? Este pececito Pillamos Otra vez El desafío Venga A ver si tengo suerte Ahora Si es que ahora No lo voy a tener Desafío de ubicación Pec Doctor La tengo Pec Doctor De rango plata superior En ubicación marcada Vale Vamos a darle Ah pero en ubicación marcada Ah bueno Pues donde estaba Tío Joder Venga va Los peces aquí Están duros Están resistentes Tío Ya Confía más que Vicky otro Si no pues Que estamos pescando A gusto En aguas claras La cosa es que No se ha visto el pez En ninguno de los dos casos Los he visto acercarse Este es el agua turbia No se ve aquí hay ¿Verdad? Bueno si se ve algo Un poco del fondo No Pero el pez No se ha visto Lo grande que era Yo no lo he visto llegar Sinceramente Creo que hay detrás de la boya El reflejo de la boya O un pez picando El reflejo de la boya Sí Ah no Pero era un pez Era un pez Pero todo es chiquito ¿No? Wow chiquitísimo Loco Mira mira como viene Nada tío Ah no tenemos tiempo ¿No? Ah vale vale Son misiones secundarias Retos ¿No? Como dice Esto un carpín Me parece que era Ya no Oh Mira que chiquito Pero que bebé Madre mía Pero tío Si yo he cogido No se No se que anzulo tengo ¿Vale? Vamos a dar un vistazo Eso lo cambiamos ¿Vale? Un poquito más grande ¿Cuál he puesto? Un 8 Y si pongo Hostia un 3 Sería fumada ¿Verdad? Aquí un 3 No creo que pique tío A ver vamos a ver Si a la tenka Le gusta ¿Te gusta el queso? ¿Te gusta la sanguijuela? ¿Te gusta la fucking sanguijuela? Tengo Vamos Hostia Ahí he puesto un azul o 3 Tengo miedo Mamá Que me quedo sin caña Me la rompe Vamos a poner un 0,5 Y la tiramos al mismo sitio Donde hemos piqué el granto ¿Vale? Ahí, ahí Lo mismo tardamos más en pillarlo ¿Vale? Si es más grande Se supone que Tarda más en picar Aunque jugando en el Elia Access Puede tirar Un queso A 0,7 de profundidad Instantáneamente Pillamos un Una carpa Esta ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La carpa común No, el otro La carpa espejo Digamos una de estas So grandes Pero bueno Vamos a ver que tal es Lo que yo decía Si que era El reflejo de la boya Entonces no se ha visto el pez No se ha visto A mi me gusta Que te decía Parece que te puedes preparar Cambia de sitio Bueno, el sitio es el mismo Pero que He tirado la caña Hacia otro lado Y he puesto la lombriz En lugar de la sanguijuela Por ahí a un rato largo Y no le gustan Y con el anzuelo 3 Lo mismo Muy grande Para este laguito En un lago Yo conseguí una charca Creo yo Que probar con el gusano Otra vez El gusano no es La lombriz No, la lombriz es lo que he puesto ahora El gusano es más pequeño Anzuelo 8 Podemos poner Y así Pero bueno Tengo que esperar Si en un rato no pica A pillar pequeñeco Hasta que salga uno grande Tío Es que si lo sé Acepto el desafío Qué madre mía Qué mala suerte Tío, no creo que pillo Uno tan grande Pomba Justo Qué mala suerte Tío Bueno Hemos cambiado el anzuelo Más pequeñito Como antes Ya si pillamos Con suerte Ah, mira Justo A ver, a ver Vamos Si resiste un poquito No, no resiste nada Sube la tensión Porque bueno No le toca a Zoe Otro carpin O sea, me lo rompe el carpin Ah, no Uy Bronce, tío Bronce Vamos, vamos, vamos Es la zona, eh Es la zona, tío Es la zona Tiene que ser Hacia allí Tío, el gusano Más probable que pique Con la lombriz, tío Mira, aquí hay uno Chiquito ¿Qué pasa si tiro la caña aquí? Picaría este mismo ¿Te dejo caer? A ver, le dejo aquí el Hola Mira, te lo traigo para acá Pica, pica Lo habría asustado, ¿verdad? Más que Mira Ha funcionado Está picando Facilito Facilito Y está aquí al lado Voy a tirar de la caña Y para mí, ¿no? Mira tú Esto que pelea Facilito Loco Qué bueno, tío Le dejo la caña encima Se ha picado Qué guapo, tío Guapísimo el juego, eh Me gusta mucho Me gusta Así sí Así sí Desafío ¿Qué me dais? ¿Dinero? ¿Moneys? ¿Qué me dais? Misión completada 101 50 créditos Bueno, escúchame Y reputación Que eso es lo que importa Para comprar equipamiento especial Y cosas así ¿Sabes? Vamos a dar un poco de profundidad A ver si hay otro pez, tío Si el pez lo estamos viendo físicamente Y reconocemos qué tipo de pez es Se puede pescar guay así, eh, tío Prismático Dame unos prismáticos Voy a darme una vuelta A por la orilla, tío A ver Mira Ya no tenemos Desafío El mapa lo marca Como que está completado esta zona Nope Pero bueno Se sabe Han picado ¡Ah! Guas, tío No tengo tensión apenas, eh Y aún así la caña Este es grande, eh, tío Este es grande porque se aleja Se aleja, se acerca Se ha cansado, eh Vamos a pegarle aquí un tioncico Dejamos de darle al carrete Ahí está Seguimos, seguimos ¡Ay, putero! No subas Tienes que bajar Así, así, así Le damos turbo Venga, va Está aquí, está aquí Lo sacamos directo Porque estoy metido en el agua yo ¡Sí! ¡Uy, qué bueno! Tenka Puta tenka ¡Uy! Que se me rompe ¿Cómo que asegurar? Ven para acá Hostia, tú Que se quiera alejar de mí Ahora Vamos Grandísimo, eh También Como el otro Vale Nuestro récord Sería que el anterior Es grande Cuando tú pescas uno Que es Un poquito Aunque sea más grande Que el anterior Te aparece aquí Te aparece puntuación récord Te aparece como que es más grande 0, no sé qué 0, no sé cuántos centímetros Más grande ¿Vale? Te actualiza un poco El récord ¿Vale? Y nada Pescaí tú Tenka buenas, tío Nada Un par de carpín, ¿no? Un carpín chiquito Un carpín grande O no Un carpín medio chiquito Un chiquito Nada, muy bien Vamos a poner más profundidad A poner un 0,5 Y yo me voy a tirar Tiro que pueda el agua A ver, no Hasta aquí Hasta aquí No, espérate Ya, ya sé que es muy lento Lo he cancelado yo Así No tratan mucho Vale, pero es que No veo Cómo viene el pez, tío Creo que a mí me gusta Me hace gracia verlo Cómo se acerca Y empieza ya a picotear Pero no No lo estamos viendo, tío Mira Puedes ir a la izquierda Atentos, ¿eh? ¿Habéis visto a la izquierda el pez? Un poquito a la izquierda yo No llega tan lejos, ¿vale? Pero Pero si se lo colgamos encima Parece ser que Tiene más problema que te pique, tío De que muerda en el anzuelo Entonces Si vemos físicamente Un pez en el agua Retirado más o menos encima Te asustará al principio Pero luego se da la vuelta Y picotea Mira Más o menos Pero bueno Hostia, otro saltando ahí atrás, ¿eh? Vamos Vamos, aguas claras Esto es lo mejor Mejor mapa Aguas claras ¡Woohoo! Aguas claras Escúchame, ¿esto funciona? No, es porque es un pequeñín Posiblemente Digo, nene Si no Estoy a todo el mundo Dando así de vuelta Para pescar Mira Ay, qué bebé Cinco de experiencia Qué triste, tío Y 16 créditos Bueno, bueno Está bien Vale, está bien Y eso que Es que ha pulsado más el Lo que es el cebo Vale, voy a dejarlo Voy a dejarlo en 0,2 Y voy a tirarlo Probar como último A ver Es que estaba saltando otro aquí A la izquierda A ver si lo pillamos Tío Pero claro, es que A ver Pez, 2, 2, esto Capitatenca Es mirar Escapar del anzuelo Vale, no es saltarín Entonces aquí hay un pecado saltarín El carpín Asustadizo y duro de pelar Hay otro tipo de pez aquí Vale Algún saltarín Tío Rutilo, mira Gusano de sangre Se va Bueno, dice Esto es un lago El rutilo aquí no lo vamos a ver En la puta vida Esto es lago 100% Vale Lubina negra También es saltarín Pero saltarín cuando Muerde el anzuelo ¿No? Se ve aquí el hilo De la boca Charca poco profunda Charca Estamos en una charca poco profunda Vale Pero claro, estamos Esto es para Con popper, rana O crankbait Tenemos un crankbait Para que lo brue A ver si pica este A ver No están picando Lo mismo cancelo A ver si puedo equipar Ah, mira, justo Uff, lo más que no he cancelado Justo, justo Vamos Empezamos aquí a luchar Hostia puta Vamos a quitarle tensión Que este está Este, pues este es una tenka Vamos Del tirón Es un duro de pelar De estos Bueno, el carpín También es duro de pelar ¿No? Pero aquí estamos pillando Pequeñenes, eh La tenka Se resiste Tenka, tenka, tenka Sí Es una tenka Asombramos pieza Salen Salen grandecitas Vale Es doctor plata Buah, es que lo mismo Con un Con un anzuelo seis O así Podemos pegar un diamante De este, eh Un oro bueno Están un poco más grandes Tío Este, esta charca Me la apunto, eh Aquí voy a sacar un diamante De este En un futuro Pues nada Vamos a probar Lo que he dicho No sé si se puede La verdad A ver No Ya te he pesado Eh Habría que quitarle esto, ¿no? Porque no me lo he equipado No lo tengo encima equipado Que vi No tengo el Clankbait ese Me hago un equipamiento No, espérate un momento Que me equipe Esto Bueno ¿Cuántas me quedan? ¿Lo ponen en algún lado? Bueno Si nos quedamos sin eso Pues compramos más A ver En el tres No puedo equiparme La caña esa buena Que tengo yo Ah, a ver El tres pesca, cierto Fin Cabeza plumada De spin Esto Ilgames Y esto ¿Qué caña tengo? Ilgames También Vale Esto es lo que yo Decía Hermano No tengo carretes Para este ¿Vale? Porque a nivel ocho Creo que he desbloqueado Se da tener que comprarme uno Y de estos tengo Tengo que ser uno chiquito ¿Vale? Para empezar a probar A pescar así Y nada Siguiente vídeo Vamos a probar los señuelos E intentar aprender un poquito Pescaros Esto es para depredadores Me dije Y si no Lo vamos probando Si no De chill Poquito a poco Tengo una pedazo de caña Ahí que se llama Ilgames Que me la regalaron No sé ni por qué No sé si a vosotros también la tenéis No tengo ni idea Y para hacer el Fightcasting Ese está chulo ¿Vale? O sea amigos Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós Adiós